Hola, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? ¿A dónde miro? Córdoba es un departamento con un potencial turístico enorme. ¿A ver si acá? ¿Listo? Mi compromiso y que en el plan de desarrollo quedó la terminación del hospital. ¿Me dices cuándo? Nosotros tenemos 1.107 sedes educativas en el departamento del Caquetá por su ruralidad. Nuestro plan se construye de lo que es una buena gobernanza, buen manejo de las finanzas públicas y adicional a eso, optimización del recurso público. Hablan los gobernadores. Tenemos tres ríos principales, tenemos el mar Caribe, tenemos ciénagas por varias subregiones del departamento y toda esta agua debe realmente convertirse en un aliado que transforme el territorio. Entonces, agroindustria, primero generando alimento para el territorio, para luego mandar alimentos al mundo. Segundo, turismo. Ya se está construyendo el hospital del departamento, un hospital de tercer nivel que lo deja el gobierno anterior, en mi compromiso, y que en el plan de desarrollo quedó la terminación del hospital, la dotación del hospital con equipos y, por supuesto, el talento humano para garantizar una atención de calidad que se merecen los guabierenses. El eje de infraestructura y este eje de infraestructura se deriva en otros ejes como son infraestructura vial terciaria. Nosotros tenemos más de 8 mil kilómetros de vías terciarias en nuestro departamento. Durante estos últimos 25 años, la falta de acceso a la educación superior para los jóvenes en el departamento de Arauca es lo que ha causado gran parte del atraso al desarrollo que hoy tiene el departamento. De 3 mil jóvenes bachilleres que se gradúan cada año, solo 500 tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. Hay varios proyectos para potenciar la educación a través de la tecnología, para potenciar la agricultura a través de la tecnología, pero yo quiero hablar de uno que tiene que ver con seguridad. Nosotros propusimos que para mejorar la seguridad en el departamento tenemos que apuntarle, primero, aumentar el pie de fuerza. ¿Cómo lo hicimos? A través de los consejos de seguridad. Llevamos 13 consejos de seguridad este año. Nuestro plan de desarrollo básicamente lo construimos con la comunidad. Caminamos los 182 barrios que tiene San Andrés, los 7 sectores que tiene Providencia, y tuvimos también la oportunidad de hacer 15 mesas de trabajo durante una construcción colectiva. Córdoba es un departamento con un potencial turístico enorme. En ese plan de desarrollo, ¿cuáles son las acciones de los diferentes ejes? Saneamiento básico, vial, erosión costuera, puertos, aeroportuarias, internacionales, al aeropuerto, que realmente nos permita que el turismo comience realmente a generar esas oportunidades que nunca han llegado al departamento. Ya llegó la universidad al departamento, la Universidad de la Amazonía. Iniciamos con dos carreras, Derecho y Agroecología. El compromiso es garantizar que esta universidad se construya y ampliar el número de carreras para que todos los jóvenes del departamento tengan la posibilidad de estudiar. Tenemos unos proyectos muy adelantados y que con la complementariedad de lo que vamos a venir realizando y con el apoyo del gobierno nacional vamos a poder habilitar en infraestructura gran parte de los centros de salud del departamento de Caquetá con sus respectivos puestos de salud. Algo en lo que también estamos súper comprometidos, que se supere la crisis de la red hospitalaria alrededor de las tres principales heces que tenemos en el departamento de Aragua. 48 municipios de Santander, que corresponden a más del 50%, porque está incluido Bucaramanga, verten sus aguas a los diferentes afluentes sin tratar. Vamos a invertir una gran cantidad de dinero, yo creo que más de 400 mil millones de pesos, en ese propósito de vertir esas aguas a los ríos de una forma adecuada para proteger el medio ambiente, la potabilidad del agua y la salud de los santandereanos. Creo que es importante resaltar que nuestro plan se construye desde lo que es una buena gobernanza, buen manejo de las finanzas públicas y adicional a eso optimización del recurso público, como también tener la parte de competitividad, enfocado a lo que es el turismo, pero sin dejar de lado la agricultura, la pesca. Estamos buscando un turismo de experiencia en tres formas. Una, toda la parte deportiva. Otra, la parte cultural, gastronómica, los saberes y conocimientos ancestrales que tenemos en la región. Y una tercera parte que es todo lo que es la reserva de Sea Flower, la reserva de biosfera, que es hermoso. Todo nuestro mar, hacer buceo, llegar a todas esas playas que son de verdad la tercera barrera coralina más grande del mundo. Así que visítenos, lleguen, conozcan y recorran este paraíso que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Listo? Mejor dicho, como si hubiera sido...